Nunca supe ver el amor hasta que te conocí, bellos ojos Bellos ojos, todos me suelen decir, lo linda que eres tú, bellos ojos, sí, bellos ojos Desde mi ventana te miro pasar, mi corazón tiembla Queriendo decirte, bellos ojos, que me hechizan con solo mirarlos Que me hacen sentir que te quiero, canto bellos ojos Nunca supe ver el amor hasta que te conocí, bellos ojos Bellos ojos, bellos ojos, todos me suelen decir, lo linda que eres tú, bellos ojos, sí, bellos ojos Desde mi ventana, del mío pasar, mi corazón tiembla Queriendo decirte, bellos ojos, que me hechizan con solo mirarlos Que me hacen sentir que te quiero, canto Bellos ojos, bellos ojos, bellos ojos Bellos ojos